Ese es el que cantó el ritmo y agradecer mucho al jardín de niños, lejos de década. Y bueno, siendo, con el permiso del señor gobernador Héctor Azudillo Flores, siendo las 12 horas con 20 minutos del día 10 de octubre del año 2017, nos permitimos dar por inaugurada la Tercera Semana Nacional de Salud 2017. Muchas gracias, doctor Carlos de la Peña. Agradecemos su atención.